Segunda jornada del juicio del caso Fergopón en la audiencia provincial de Málaga sobre presuntas irregularidades en la contratación de obra por parte del Ayuntamiento de Marbella. En el banquillo se ha vuelto a asentar un desmejorado Julián Muñoz en calidad de procesado. Solo ha contestado a las preguntas del fiscal y de su abogado defensor. Al comienzo de su declaración el exalcalde de Marbella ha reconocido los hechos que se le imputan y ha pedido perdón. Me arrepiento profundamente y de corazón de los hechos que he cometido en esta causa y en otras causas que pudiera tener pendientes y de las que estoy cumpliendo, también me arrepiento. Pido perdón a una ciudad que se portó muy bien conmigo, que fue la ciudad de Marbella, y no solamente a la ciudad de Marbella le pido perdón, sino que me arrepiento ante el prejuicio que puede haber causado a la sociedad. Julián Muñoz ha sostenido que quiere reparar el daño causado. Lo que yo tengo y no tengo nada más es el capital retenido que es producto de una herencia de mis padres. Ya declaré el piso de Ricardo Soriano y creo que los dineros que tengo retenidos de los programas que hice de la televisión. El tribunal ha eximido a Julián Muñoz de acudir a todas las sesiones del juicio por su delicado estado de salud. En el banquillo de los acusados se sintan también el abogado y expresidente de Sevilla, José María del Nido, y otras 10 personas.